Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tú que hilo y caminas mi entendimiento Entregas aliento en vida, sostienes mi talento Dame la fuerza y reviste mi malicidad Borra mi cielo de nubes negras El lamento de mis labios, transformado por tus manos Calma el llanto de justicia, ese mundo sin cuidado Despertando la certeza en tu fiel y eterna promesa La esperanza de por todo el tiempo Si estás tú, no hay pena, solo ilusión Tu luz perfecta se hace que aburrir Seguí de tu engaño ante ti Hazme, canal, que pase como hace ya no Cuando el mundo sea luz y al fin el tiempo Será solo un recuerdo lejos Y estemos libres del cuerpo Más del corazón imaginando que en tu regreso Todos cantarán aquí en tu nombre Si estás tú, no hay pena, solo ilusión Tu luz perfecta se hace que aburrir Tu luz perfecta se hace que aburrir Seguí de tu engaño ante ti Hazme, canal, que pase como hace ya no Seguí de tu engaño ante ti Seguí de tu engaño ante ti Tu luz perfecta seguí de tu engaño ante ti Seguí de tu engaño ante ti Seguí de tu engaño ante ti Hazme, canal, que pase como hace ya no Hazme, canal, que pase como hace ya no Bueno, llegó el final Hacemos su última camilla Gracias por habernos invitado